Porta de necho mi mujer me dio un botón Estoy contento, muy calento Y toda mi ropa la tiro por el balcón Yo quiero ser tu osita Que me ponga bellaquita Voy a caviarme tu agua bendita Hagamos que se repita Quiero que comas mi galletita La que puede, puede y la que no critica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!